un concubino. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se constituyó en la zona Germán Busch de la Urbe Alteña para realizar el levantamiento del cuerpo de sin vida de una mujer de 21 años que se presume la misma haya sido víctima de feminicidio ya que vecinos indican que oyeron una fuerte discusión familiar durante la noche. Personal de la Fuerza B identifica una mujer de 21 años identificada plenamente de cubito dorsal cubierta con una manta de colores. Es así que se hace el examen físico externo y el médico forense que hace la evaluación médico legal preliminar en el lugar por las policontuciones que presentaba no puede determinar la causa de la muerte hasta que se haga su evaluación médico legal en la morgue. Los efectivos afinoan que previo al hecho se conoció que la víctima junto a su pareja compartieron bebidas alcohólicas y este último fue aprendido quien afirma no estar vinculado al hecho. La joven dejó a dos menores en la orfandad. Se procede al arresto del concubino puesto que por versiones habría por celos agredido físicamente a la víctima después de que habrían consumido bebidas alcohólicas en una actividad de chaya que tenían con amigos. Dos hijitos El informe forense señala que privados de libertad